Nosotros, como lo hacían, estuvimos en una ocupación pacífica de juzgados federales, en el marco de un operativo que ha emanado este juez, Guido Tranto, a nuestra comunidad por contra del río, esto se da en un marco de operativo en búsqueda de la persona que usted bien mencionó, de Santiago Madonado, como es el público conocimiento, está desaparecida desde la primera silla de agosto. ¿Qué fue lo que usted pide? El día lunes se hace un procedimiento en la comunidad donde han exposado a varios integrantes de la comunidad y sufrieron el maltrato y la tortura por parte de la efectiva de la federal. En ese contexto nosotros nos manifestamos en el tribunal de Esquiel, en el juzgado federal de Esquiel. Nosotros fuimos pediendo a tanto la renuncia directamente. Pero como en ese marco de contexto el juez dijo que él iba a renunciar, nosotros de palabra se comprometió con nosotros a no entrar más en nuestro territorio y lo cual, esta gente que anduvo ayer, no sabemos quiénes eran ni a qué forza y pertenecían a alguna forza especial o no. El tema es que sí ha entrado gente a la comunidad y que han quemado una vivienda, al menos ya está confirmada que una vivienda se quemó. Sabemos que hay animales que son de mi pertenencia y que todavía no se los puede encontrar, que se los está buscando en este momento, pero que hasta el momento todavía no tenemos ninguna información y bueno, esa es la realidad que se está viviendo. Hay vecinos que afirman, esto todavía no es confirmado, pero hay vecinos que podían haber llegado a ver cuatro personas a caballo en el lugar cuando sucedieron los hechos ayer a última hora de la tarde. Hay fuerzas de seguridad, hay un importante despliegue, pero muchos de ellos están encubiertos. ¿Esto es así? Seguramente que sí, por eso mismo nosotros en el día de ayer, cuando estábamos en las tribunales de Esquel, en el juzgado federal de Esquel, pensamos nuestra gente y recién cuando veníamos a la localidad de Maite, que es un pueblo cercano a la vuelta de los ríos, encontramos la camioneta de la policía que iba rumbo hacia la comunidad. La comunidad en este momento ha tomado la decisión de no dejar entrar a la policía, hacer el perentaje por motivos que nosotros ya conocemos, que es el público de conocimiento, que no se hacen bien, que realmente tenemos desconfianza, así que por esa razón la comunidad se está organizando para poder subir nosotros mismos a hacer el rastriciaje arriba en este momento. ¿Cuáles van a ser las medidas que tienen estudiados, van a implementar? En este momento estamos todavía evaluando cuáles son los casos que la comunidad va a dar porque, como bien le decía recién, todavía no terminamos de hacer bien con detalle el rastriciaje en el lugar con este atentado. Una vez más, se lo intenta hacerle sentir el miedo a la gente. Y sepan, quiero que este también es un mensaje, sepan que el pueblo de Bacuche ha resistido años y años de atropello y de amenaza. Y esto, sepan que también lo vamos a resistir, con lo que sea, con la vida, con todo el esfuerzo.